...minutos, ya lo tenemos en línea a Gustavo Fernández, pese a ver que Gustavo Fernández fue diputado electo, pero ya está el anuncio oficial por parte del gobernador electo también, Marcelo Orrego, que va a ocupar parte de su gabinete en el Ministerio de la Producción. Buen día Gustavo, ¿cómo va? Muy buenos días Carlos, buenos días para toda la audiencia, como siempre un gusto conversar con ustedes. Bueno, muchas gracias igualmente. Creo, hoy nos metemos un chiquito en la política, va a haber tiempo de que nos metamos ya cuando asuma formalmente como ministro, pero ya pensando en este debate y pensando en qué cosas pueden pasar en un país que tiene dificultades muy de fondo y que es difícil entender muchas de las cosas que un ministro de Economía quiere resolverla anunciando cosas que no sabe si las va a poder hacer porque no puso hacerlas durante este periodo de un año y moneda que estuvo desempeñándose en la cartera de Hacienda, ¿no? Sí, yo anoche miraba el debate y me preguntaba quién había ganado. La verdad que no encontré respuesta. Lo que sí me quedó claro es que habíamos perdido los argentinos, todos, al menos quienes nos tomamos el tiempo de ver ese debate porque, por supuesto que esperábamos aprovechando, digamos, el cambio de la dinámica que presentaba el debate, el hecho de que fueran solamente los dos candidatos que han llegado al balotaje y que pudieran tener más tiempo para explayarse, la posibilidad también de que profundizaran en las propuestas y en el cómo. Lamentablemente vimos una persona que tiene que dar muchas respuestas, que se puso en rol de periodista y el otro candidato que no supo cómo salir de ese rol de entrevistado. Quien tenía que dar respuestas se dedicó a hacer preguntas. Y en ese sentido me parece que nos perdimos los argentinos una oportunidad de poder conocer y profundizar en lo que cada uno quiere implementar a partir del 10 de diciembre. Una comunicación muy emocional con la gente en un minuto de tantas urgencias de un lado y de otro. Urgencia de la gente, urgencia del país y urgencia de los acreedores que tenemos y son muchos, ¿no? Sí, ya lo creo, ¿no? Argentina siempre está en el lote de los países con mayor potencialidad, pero al mismo tiempo en el lote de esos países que más difícil resulta explicar, ¿no? Es difícil entender cómo un país que tiene la oportunidad de liderar en cada uno de los rubros que hoy más demanda al mundo, como son alimentos, minerales, energía, turismo. También, digo, entrando al campo de los servicios son cuatro áreas que el mundo hoy ofrece grandes oportunidades que Argentina tiene también la chance de liderar en cada una de esas actividades. y sin embargo, bueno, la falta de altura de nuestra clase dirigente hace que todavía sigamos en el lote de los países que potencialmente pueden ser, pero que todavía no llegan a serlo. Ojalá que el empuje de la sociedad y la exigencia de la sociedad también le plantea a la dirigencia política nacional la necesidad de un cambio verdadero, de entender cuáles son las prioridades, de entender hacia dónde va el mundo y cómo tiene que insertarse Argentina para que verdaderamente podamos aprovechar esas oportunidades. Y es un poco lo que vamos a tratar también de hacer desde San Juan, es lo que Marcelo Rego nos ha pedido y es lo que venimos conversando desde hace mucho tiempo con él, de tratar de poner a San Juan en línea para que se despegue y nos encuentre preparados. San Juan tiene que estar listo para despegar junto con la Argentina y aprovechar esas oportunidades que el mundo le ofrece a nuestro país. Claro, en el caso de ustedes, el suyo, el equipo que va a conducir a partir del día de diciembre y Marcelo Rego, se encuentra con muchos desafíos y con la esperanza, nos lo dijo cuando ustedes fueron a recibir el certificado. Creo que es importante entender, lo hemos dicho desde el comienzo, San Juan, dependencia siempre, pero también necesitamos transparencia, austeridad y que seamos previsibles y que seamos, me refiero al gobierno, buenos comunicadores de las cosas y no nos sorprendan como nos ha pasado en la historia de estos 20 años que ustedes lograron superar. Y aquí es muy importante tener muy en claro el camino estratégico que tiene que seguir la provincia y en materia de actividad y desarrollo económico entender bien cuáles son esas actividades que tienen que motorizar nuestra economía, que todos sabemos pero que muchas veces no basta con enunciarlas o saber cuáles son. Digo, recién mencioné las cuatro de nuestro país que coinciden con las cuatro oportunidades que también tiene San Juan, minería, agroindustria, energía, turismo, y esas cuatro actividades también entrelazadas por otras actividades como son el comercio y la industria para proveerles servicios, la economía del conocimiento, en todas esas áreas hay oportunidades y muchas. Lo importante es tener un plan estratégico que nos permita relacionar esas actividades con la realidad provincial, tener un gabinete de ministros que dialoguen entre sí porque de pronto son distintos ministerios los que abarcan cada una de esas realidades, entonces es muy importante el trabajo en equipo entre los ministros, el diálogo entre los ministros porque es la manera también de realizar un trabajo coordinado y hacer un uso óptimo de los recursos que la provincia dispone para promover estas actividades y por sobre todas las cosas tener claro que el objetivo final de este trabajo tiene que ser mejorar las condiciones del empleo, elevar la calidad del empleo en San Juan. Hemos discutido muchas veces si San Juan tiene un alto o un bajo desempleo, independientemente de la discusión sobre la tasa de desempleo que tiene la provincia, lo que no tiene discusión, lo que nadie puede negar, es que la calidad del empleo en San Juan es baja, la precariedad laboral ha crecido, el empleo privado registrado es más bajo que hace 10 años atrás, entonces el objetivo principal de toda esta dinámica que tenemos que imprimirle a cada una de las actividades estratégicas que presenta nuestra provincia tiene que estar orientado a la creación de empleo y un empleo de calidad, es a partir del empleo de calidad, del trabajo en blanco, del trabajo registrado, que los sanjuaninos también van a poder emprender un camino que les ayude a salir de la pobreza, indudablemente que para ponerlos en esa línea de largada tenemos que trabajar en áreas muy sensibles y que tienen un grado de posteriación que urge atender, como son la educación, como es la salud, son cosas necesarias para lograr una base social y de desarrollo humano que nos permita aprovechar y formar jóvenes que puedan emprender, jóvenes que puedan incorporarse al mundo del trabajo con las herramientas profesionales, con la educación necesaria y con la salud también que requiere esta dinámica. Entonces es a partir de ese trabajo con visión estratégica, de ese trabajo con visión de mucha coordinación entre los ministros del Poder Ejecutivo, que entendemos que podemos dar un salto de calidad, marcar una diferencia y atravesados por una gestión cuya bandera sea la austeridad, cuya bandera sea la búsqueda del bien común. Usted recién en la introducción de la última pregunta mencionó esto de la austeridad, creo que es una demanda fundamental que tenemos que atender, es una demanda que ha hecho la sociedad cuando ha votado, porque de alguna manera también le está diciendo al Estado cuál es el rol, el Estado tiene que ser un facilitador y no tiene que ser una carga, un peso para el resto de la sociedad, es el sector privado el que crea riqueza, entonces desde el Estado tenemos que dar ese mensaje de austeridad en un momento donde hay una situación de crisis económica creciente que nos obliga a dar el ejemplo desde arriba hacia abajo. Le agradezco infinitamente este contacto con nosotros, Gustavo, porque en este doble rol que tiene el momentáneo va a desembocar el 10 de abril siendo Ministro de la Producción y dejando la banca de la provincia. Gracias. Muchas gracias a usted, Carlos, y como siempre a disposición. Bueno, ahí está el Ministro de la Producción, Gustavo Fernández. Vamos a una brevicia, pero una linecita, no de tanda, sino de cortina, porque vamos al próximo entrevistado. Datos hay en muchas partes.